4.47 minutos de la tarde, continuamos con más de noticias Globovisión Salud. Conversando sobre las cirugías plásticas, doctor, dejábamos en el segmento anterior una pregunta al aire y es precisamente esas intervenciones quirúrgicas que son más frecuentes. Por ejemplo, una de ellas, la lipo, es muy común, sobre todo dentro de las mujeres que tienen kilos de más o quieren mejorar su aspecto físico, someterse a las lipo. Fíjate, el caso de la liposucción es que le han dado muchos nombres, y esto hay que aclararlo porque una de las cosas que uno ve más en consulta es que la paciente llega muy confundida y envenenada por todo lo que lee en internet. Entonces, unas preguntan de lipoescultura, otras de liposucción, otras de lipoplastia. Básicamente es todo lo mismo. Lo que hay es que especificar que esto se trata de tecnologías distintas y de técnicas diferentes que pueden ser empleadas por el cirujano. En el caso de las tecnologías, hay cuatro grandes tecnologías que son las que permiten asistir al proceso de la liposucción. La primera es la liposucción tradicional, como se conoce, que es la que todo el mundo conoce con la cánula, en donde la fuerza mecánica y la succión asistida por una bomba de vacío extrae la grasa, usando soluciones vasoconstrictoras. Con el pasar del tiempo, se fueron empleando y desarrollando nuevas tecnologías que permitieran emulsificar la grasa y hacerla líquida y mucho más diluida, de forma que la fuerza mecánica que anteriormente había que emplear para extraer la grasa ya no fuera necesaria o no fuera tan necesaria. Ahí es cuando surgen las técnicas como la vibroliposucción, que es una cánula que vibra y favorece la succión más suavemente, y más recientemente el láser, que es la llamada láser lipólisis, y el váser. El láser principalmente es luz láser que con calor derrite grasa, derrite muchos tejidos, entonces convierte la grasa en, en vez de ser grumosa, la hace líquida, pero también afecta otro tipo de tejidos. El váser, que es una tecnología más reciente, es una tecnología que se basa en ondas de sonido, es decir, ondas ultrasonicas que van a emulsificar y a convertir una grasa que es grumosa, dura y difícil de extraer, en una mantequilla. Entonces, se hace primero un barrido de la grasa con el váser, o con la tecnología de ondas ultrasonicas, y luego se realiza una succión con cánula tradicional. Lo que pasa es que el esfuerzo que debe hacer el cirujano y la fuerza mecánica ya no están involucrados en el procedimiento, por lo tanto es mucho más seguro para la paciente, y el hecho de que estas ondas ultrasonicas solo afecten al adipocito o a la grasa, lo hacen mucho más gentil y amigable con el cuerpo, por lo tanto hay menos moretones, la recuperación es más rápida y es una cirugía más llevadera por el paciente. Ahora, ¿esa tecnología de váser es recomendada para todos los pacientes? ¿Es la más recomendada o depende de las necesidades del que asiste a la consulta? Yo, verdaderamente, casi el 100% de las cirugías las hago con váser, porque es muy cómodo para el cirujano no tener que hacer esfuerzo físico o extenuante para extraer la grasa, entonces al paciente le va muy bien independientemente de la técnica. Cuando me hablas de indicaciones dependiendo del paciente, aquí sí tengo que hablar de técnicas, y es que últimamente están muy sonados las técnicas de definición corporal o high definition, o técnicas que permiten mejorar mucho las demarcaciones musculares del cuerpo. No todo el mundo es apto para estas tecnologías. Para el tema de la alta definición, ¿qué es la alta definición? ¿Cuál es la técnica recomendada para que este proceso de alta definición quede perfectamente? Muchos pacientes acuden a consulta pensando que esto se puede hacer en todo el mundo, y no es así, no todo el mundo es candidato para este tipo de procedimientos. Pacientes que han tenido pérdidas masivas de peso por cirugías bariátricas, pacientes con cuatro embarazos, pacientes que presentan una gran distensión de la pared abdominal porque los músculos del abdomen o los rectos abdominales están diastáticos, no son candidatos para este procedimiento, muchas veces no son candidatos para liposucciones o liposculturas de alta definición, sino candidatos para dermolipectomías. Los candidatos para una liposucción de alta definición corporal son pacientes que sean atléticos, es decir, gente que tenga un peso normal, que tenga cierta adiposidad en el abdomen, pero que tenga buenos hábitos de vida, que los músculos estén relativamente desarrollados, y cuya piel tenga la elasticidad necesaria para generar retracción. Esta fue una técnica que se inventó a raíz del uso de la tecnología VASER, entonces lo que permite es generar retracciones en los sitios de inserción y de proyección de los músculos del abdomen, especialmente los rectos abdominales y de los oblicuos. Lo mismo sucede con la rinoplastia, ¿son todos candidatos, no son todos candidatos? ¿Existen varias técnicas? Sí, para la rinoplastia todos son candidatos, ciertamente lo importante es que lo funcional debe privar sobre la estética. Yo no, antes de evaluar a un paciente estéticamente, siempre lo vemos por dentro de la nariz para ver si hay requerimiento de trabajar en equipo con el otorrino que haga la cirugía funcional, mientras que el cirujano plástico entra y hace la cirugía plástica, la parte estética de la nariz. La técnica abierta o cerrada depende también del paciente. Yo el 90% de las rinoplastas que realizo, las realizo por técnica abierta, esto permite un mejor manejo de la punta, una exactitud que es inalcanzable por técnicas cerradas y que permite aportar mejores resultados a los pacientes. ¿Ok? Doctor, hay una pregunta que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, arroba salud-gb, ya la van a tener ustedes allí en sus pantallas. Aníbal Gómez pregunta lo siguiente, ¿el queloide hace presencia en todos los organismos se puede evitar o prevenir? Ok, la cicatrización es un tema súper importante y extenso, yo te lo voy a resumir un poco. Verdaderamente la cicatriz depende de cada paciente, pero también depende de las técnicas empleadas por el cirujano. Si la técnica empleada por el cirujano es adecuada, la tensión sobre los tejidos debe ser mínima. Entonces, esta es una fórmula que dice, a menor tensión, menor probabilidad de hipertrofia cicatrizal, de queloide, de toda la serie de anomalías cicatrizales que se presentan. El paciente tiene que entender que la cicatrización tiene múltiples fases y que el proceso completo de cicatrización dura entre 9 y 12 meses, es decir, inicialmente va a tener una fase inflamatoria, luego una fase proliferativa y últimamente una fase de maduración, que es cuando él va a ver verdaderamente cómo es la cicatriz del procedimiento. Entonces, antes del cuarto o quinto mes, el paciente tiene que tener paciencia, no estar de afán y entender que la cicatriz va a estar un poco enrojecida, pero que no va a quedar así. Ahora, si el paciente tiene predisposición a hacer queloide y hay una cicatriz queloide notoria en el cuerpo, siempre es importante notificárselo porque la posibilidad está. Hay herramientas como la infiltración con esteroides, como la triamcinolona, que permiten reducir un poco la posibilidad del queloide. Ahora, ¿qué otras posibilidades existen en torno a la cirugía? ¿Qué riesgos o qué otras recomendaciones pudiesen darse al respecto? Perfecto. Yo quiero que abordemos esta respuesta al regreso de este servicio público y pausa que debemos hacer acá en Noticias Lobovisión Salud.